¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Eterno, aquí en un video más para el canal. Estamos en otra modalidad de juego, es en modo día nevado y pues vamos a ver qué tal sale esto. Iniciamos perdiendo. Bien, los compañeros ahí están. Regresamos a defender. La despejamos momentáneamente. Bien, sale con todo ese disco. Bien, ahí está el gol. Unos. Tapamos. Tapamos. Bien, regresamos. El compañero se mete en medio del camino. Bien, el compañero. Bien, 2-1 ya. Ya se ve mejor el marcador así. Tapamos bien. Tapamos bien. Tapamos. 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 Y ahí va el disco. Bien, tapamos una vez más. ¿Qué hace el compañero? Nada más era derechito. Defendemos. Viene el rival. ¿Vale? Rifando es la defensa. Cuida triangulación. ¿Vale? 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 ¿Vale?